El profesional recordó que está pronto a implementarse un plan de manejo para el Cerro Dragón que en el año 2005 fue declarado como Monumento Natural y que actualmente goza de calidad de zona protegida como Santuario de la Naturaleza. Felipe Martínez recordó que la ley contempla multas de hasta 20 millones de pesos para aquellas personas que sean sorprendidas dañando un monumento nacional. Y además dijo que aquellas personas que sean sorprendidas votando escombros en dicho lugar se exponen a infracciones que van desde 1 a 10 unidades tributarias mensuales, es decir, desde 45.000 hasta los 460.000 pesos. Básicamente hay una sanción asociada a dañar un monumento nacional, que en este caso sería el Cerro Dragón, que está declarado como Monumento Nacional bajo la categoría de Santuario de la Naturaleza. La multa máxima sería asciende a un monto cercano a los 20 millones de pesos de acuerdo a la ley de monumentos nacionales. Claramente no se ha implementado esta figura aún en el cuidado del Cerro Dragón, pero el municipio ha estado trabajando, como bien sabe la comunidad, en el desarrollo de un plan de manejo que ya está en su etapa final, está en la última etapa de revisión por parte del Consejo de Monumentos Nacionales y una vez finalizada esta revisión debería entrar en vigencia, lo que va a implicar que el municipio va a iniciar fiscalizaciones más constantes en el Cerro. Martínez aclaró además que los vecinos pueden colaborar con la preservación del monumento denunciando a quienes vulneren la norma. Esto se puede realizar dando cuenta al Consejo de Monumentos Nacionales o ante la Unidad de Inspección Municipal. Existen, como te decía, dos figuras. Una que tiene que ver con la gente que hace daño a través del uso de vehículos en el Cerro. La primera instancia en donde se deben denunciar estas acciones en el mismo Consejo de Monumentos Nacionales, aunque el municipio también está facultado para canalizar esta denuncia hacia el mismo Consejo de Monumentos Nacionales y dar inicio al proceso legal. Contando con la patente o con videos de registro ya se pueden identificar a las personas y iniciar algunos actos. Y lo otro es cuando se identifica también a personas votando basura en lugar no autorizado, que en este caso sería dentro de las inmediaciones del cerro. También existe una multa municipal que tiene que ver con votar basura en lugar no autorizado. El arquitecto apuntó además a que uno de los objetivos prioritarios del plan de manejo es normar las actividades que se pueden y no se pueden realizar en el Cerro Dragón a fin de evitar su deterioro. Felime Martínez indicó también que es prioridad del alcalde Mauricio Soria que el Cerro Dragón vuelva a ser un espacio abierto que puedan disfrutar tanto los equiqueños como los turistas. Para eso es necesario cuidarlo y mantenerlo. Gracias. 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 Gracias.